Música Es beneficioso para nosotros porque ya tenemos agua potable, vamos a poder tener nuestros propios recursos, nuestra alimentación y vamos a poder brindarle a los niños una mejor estadía, una mejor condición para su mejor educación. Música Aquí la comunidad está muy agradecida con el esposo que tenemos aquí, eso es muy importante. Música Música Esto es uno de los pasos para que la paz que siga dando, la educación, mejorar la educación, la alimentación y a un estadio en el Guerrero Camino. Música 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 Música